Y un ganadero fue secuestrado por hombres armados en el sur del Cesar. Este hecho se presentó en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en San Martín Cesar, hasta donde llegaron seis hombres armados para llevarse a Juan Pablo Castillo, de 55 años. Según las autoridades, los trabajadores de la finca fueron amarrados para llevarse al propietario. El ejército y la policía avanzan en los operativos de búsqueda para dar con el paradero del ganadero.